Atención a esto, este malo sufren muchos colombianos. Un ejemplo, Willington Ortiz tiene 66 años de edad y le hacen falta 50 semanas de cotización para obtener su pensión. Para esto demandó a Millonarios, Cali y América, equipos en los que él trabajó en la época de los 80 y los 70. El viejo Willy, que actualmente tiene 66 años, fue a reclamar su pensión, pero se encontró con algo. Fui a mirar para pensionarme y cuando me doy cuenta, tanto Millonarios como América y como el Cali no habían pagado la seguridad social en los años que yo trabajé. Por eso decidió demandar a tres grandes, Millonarios, América y Cali. Solo Millonarios ha dado respuesta. Me dicen que cambiaron la razón social, pero yo considero que ellos siguen siendo o siguen figurando como Millonarios. Pero Willington no quiere pelear. A respeto por la buena, yo creo que llegar a conciliar sería lo más adecuado. Esta demanda puede sentar un precedente para los futbolistas de anteriores generaciones. La demanda prospera porque eso no caduca y eso es un derecho adquirido. El viejo Willy no quiere que le gambete en su platica tras años de trabajo y gloria en el fútbol colombiano.